Música Se acabó la fiesta para los amigos de lo ajeno en Maipú Con un trabajo en conjunto entre el Ministerio del Interior, Carabineros de Chile y el Municipio de Maipú se pretende evitar y disminuir el robo de vehículos en el centro de la comuna Con la participación del Subsecretario de Prevención del Delito Cristóbal Lira junto al alcalde Alberto Undurraga se dio inicio a la campaña Cuido Mi Auto iniciativa que pretende implementar nuevas metodologías que dificulten el actuar de los delincuentes Este programa del gobierno de la Municipalidad de Maipú se enmarca dentro del programa Barrio en Paz Comercial y básicamente es empadronar a los cuidadores de auto y enseñarles, capacitarlos justamente para evitar robos No hay nadie que conozca mejor que lo que ocurre en esa cuadra que la persona que está cuidando un vehículo Sin embargo yo quiero aprovechar de hacer un llamado al Parlamento a los senadores para que saquemos adelante la ley del aumento de penas del robo de vehículos y la receptación de vehículos motorizados Necesitamos que esos delincuentes que están robando vehículos hoy día tengan una pena y esta ley estamos hablando que pasa a tener una pena mínima de tres años y un día Necesitamos aprobar esa ley a la brevedad ya que este delito afecta de forma muy importante a la familia media chilena La experiencia la verdad pionera en el país que es un trabajo en conjunto con los acomodadores de automóviles se empadronaron, hemos trabajado con ellos hemos tenido diversas capacitaciones ahora estamos estrenando un nuevo uniforme y el resultado de esto ha sido que ha bajado el robo de vehículos en este año respecto al año anterior un 9,7% Este conjunto de acciones se ven reforzadas con esta campaña y esperamos tener resultados entonces aún mejores en este trabajo conjunto que es con carabineros, con la subsecretaría y con los acomodadores de vehículos es lo que digo, ha sido una experiencia pionera de Maipú Con la idea de seguir disminuyendo los índices es que esta iniciativa incluye de manera primordial a la agrupación social de acomodadores de automóviles Es importante todo lo que sea capacitación para mejorar lo que tenemos para mejorar el sistema para mejorar la atención del usuario que llega a estacionarse Es importante todo lo que nos entregue el municipio y lo que nosotros le entreguemos a la comunidad para poder mejorar pero tiene que ser un trabajo en conjunto Municipalidad, Seguridad Ciudadana, Carabineros de Chile y agrupación de acomodadores de vehículos Tiene que ser un equipo que tiene que estar acorde y trabajar todo y tener el mismo concepto del trabajo que se está realizando acá Otro de los asistentes fue el concejal Cristian Vitori quien destaca el trabajo en conjunto con los vecinos En realidad estamos con varias juntas de vecinos en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Maipú en una cruzada Hemos hecho mucha actividad aquí en la plaza para poder reforzar todo lo que es la seguridad del centro Maipú lo que es la coordinación como ustedes lo han visto hoy día en la mañana no solo con los acomodadores de vehículos a través de este nuevo plan Barro Seguro sino que además también con los sindicatos de comerciantes que trabajan acá con el comercio establecido Yo creo que este es un trabajo en conjunto entre el gobierno la municipalidad los acomodadores y el comercio establecido Esa es nuestra cruzada hemos hecho varias campañas hemos tenido muy buena recepción y yo encuentro muy importante que el gobierno se haya comprometido con este plan seguro aquí en el centro Maipú Ya lo sabe cuide su vehículo y sus pertenencias de esta forma le haremos más difícil la pega a los amigos de lo ajeno Música Gracias por ver el video.